que no por nada es vamos a tener que chequearlo esto el caje esta acabando este? si si estamos al final en el laboratorio en el laboratorio de la ultima area pues todos han estado mucho hay que buscarle hay que buscarle la vaina como se llama? voy a buscarle hay que buscarle algo la vacuna la cura pues no es tan largo en si este no lo pasa es que tiene dos versiones también tiene que pasarla con Leon ah ya tiene que pasar la version con ella y despues con Leon técnicamente hay dos versiones con cada uno pero las diferencias son tan esfímeras que ni vale la pena okey okey voy a meter un juego corto entonces no mamagüegos no había olvidado este hombre ajá no tienes realmente seguro si se murio ojalá que si y por ahhh que careta esta hay que se me olvidó los códigos de esta vaina yo no quiero volver a salir a buscarlos dame un segundo yo quiero yo le tiré fotos aquí antes de Sí, 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 sí. El diablo, eh, yo antes quería, sí, porque yo, la vida es muy difícil, yo podría aprender japonés, pero lo que pasa es que es muy incómodo, muy incómodo. No, no, depende. Si tú te pones, tú lo aprendes. No, a mí si tú te pones, tú lo aprendes cualquier cosa. Por lo menos el, el hiragana y katakana tú lo puedes aprender fácil. Ah, sí, los símbolos, yo podría aprender los símbolos. El kanji es el problema. Sí, ese yo no molestaría en aprendérmelo, para serte completamente honesta. Yo voy aprendiendo chin a chin, porque ya que estoy a nivel, que yo en manga, yo, ciertas cosas que a mí me interesan, yo las leo. Por ejemplo, el Aister Uya yo lo puedo leer en japonés. Una que otras cosas, una que otras palabritas decir. Sí, o, o qué sé yo, cuando dicen, eh, today, qué sé yo, que hicieron que, yo qué, yo entiendo un chin, o el Ohio, ¿sabes? Las palabras fáciles, yo las leo y yo, bueno, sí, está diciendo eso. Sí, pero si metes un maldito kanji ahí es mejor, ¿no? Porque el hiragana y katakana es bien fácil. El kanji, que es el maldito chino. Coño. Ahora estamos haciendo química. Ahora lo que estamos es cagando. Mira, esto es sencillo. Tú lo metes todo en el grande. Deja un chino. Deja, hecha tres en el chiquito. Ahora, hecha todo lo del grande en el chiquito. Y ya. Bueno. Esto suena extraño. Es no tan mal, pero es lo peor. Ahora, hay que congelarlo. El greenhouse. Por algo verde, eh. Hasta los monstruos. Verde. Yo estoy bien liberado con estas balas. Ahorita, me falta un bala, eh. Probablemente no, ¿verdad? No hay una necesidad de bala tan intensa. En el jueguito este. Mira, además tú estás tan cerca de terminar. Yo diste que al final, yo he estado jugando bien, eh. Modestia Falta, ¿verdad? Eh. Hoy te ha ido muy bien en el juego. Sé que no, sí, sí, sí. Cierto. Mira, y más balas me están dando, ya te puedes ver. Ah, ya. Eh, no me interesa eso. Ese está morado. Se murió eso mucho. Yo estoy caminando de esta manera, por una razón bien particular. Esa razón. Porque el sapo no joda. Toma huevo, ¿por qué me toca atrás como si en su pierna yo estoy? A la azura. Parece que él te huele, eh. Yo no veo narices, ¿no? En esas, en esas, en los aparatos reproductivos tan peculiares que él tiene. Sí. Hola, señor. Oye, mira, te dijo yo. Adiós. Adiós, señor. Me dijo yo, güey. Sí. ¿Crees que le... Este es que le bacano, oh, oye, este. He was dropping down. Tiene una forma tan pendeja de aparecer que como que... No lo podemos enserio. Pero me entiendes. Mm-hmm. La nota de alguien. Aquí que hay. Coñazo, pero que problema, no es de estúpida de mí, ya. Otra. Esta no me la traba. Ay, coño. Ok. Ya, yo lo voy a dejar ahí, tranquilo. Eh... Oh, mira, este. Bueno. Parece que tiene una cita médica que iba subiendo así. Es verdad que estos son científicos. Ay, espérate, déjame dejar de caminar. Eh, estas manos. Yo le he mochado una mano al tibucín que arreta a mí. Parece. Habla más, habla más tranquilo. Mm-hmm. Ay, yo tenía una mano por esa caca. Coño. ¿No quiere que lo jodan? I get that. Este tampoco. Ay, Dios, la puya que tiene en la nalga. Ay, es una cola. Como si tuviera un palito en el culo, ¿eh? Como que... Vamos a conseguir un segundo. Oh, shit. Niema. Bueno, ya me cagué. Oh. La he cagado de una manera increíble. Esta sí. Está ahí. Ay. 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 y y y y y y y a a a La he cagado Diablo Ahora la pregunta es ¿Dónde Diablo te me va a dejar? No 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 Esa ahorita en qué? én En qué índole? No, tengo la reya No tanto teria Oh ok a ver V voyage Eso vio un banging la misma Ja Ya Esta vaina me la pela inmensamente, porque yo no te aseguro como funciona, yo no puedo ni explicarte como funciona, yo la averigo, ya lo sale para el piso, venga ya volvimos como cosas nuevas, prendi las luces se ve como espacial, si es del servidor, el cuarto de servidor se ve bonito a ver, eso, actually como es chiquito no me falta para eso, a mi no falta tanto tampoco, pero falta, todavía no ha pasado halloween si, cierto, buen punto, es temprano va celebrando nuevo año, si, hay un zombie, dime si hay otro zombie de esperado, hay otro zombie de esperado, ese zombie no esta bastante, pero me fui a lo como gallu porque asi eres tu se me van a avisar como si, 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 cinco nuevos mensajes se ve a lo tanto mismo etc lal递 llor de quemarto simplo se ve a ver żeby qui ! What a UK! parte no, es un tipo de abrigo mmm! 10. es como de piel de animal es calientisimo, así, cropa si hace mucho frio cuando tu estas, sie dan de magia �C' without anything madame windi me dijo que ya compro uno y que después y que ella sale abajo del parque ella está en en franelita y vayna afuera está a menos 5 y se pone el parque y está bien oye por cuota mil dólares y vayna es que para estar en Canadá que es tan frío también porque si en Lawrence es frío que será en Canadá se pone cabroncita si porque en Lawrence hay veces que a ti te duele la cara hey porque hay con ah no es así es así relevante para mí sabes porque es eso que te duele la cara al salir a la calle porque hace un frío del diablo eso no es chévere no vamos a ver por el telado un primo se hizo con una ampolla fea en las manos por el frío ¿verdad? si mínimo no se puso crema o algo porque coño para que le saliera tan rápido no, I mean frostbite is no joke ok continuamos nuestra vida bye bye no, 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 no mamá granazo gracias me amo, viejo le diste de comer oye, salud esa fue la granada que yo le acabo de meter en la boca al tío es el momento la verdad yo lo más seguro para tener que gastar otra granada ahora se coge la mierda americanazo eeeh maldita cuero se coge la vaina se coge la vaina combina combina la cabrón esta cabrón ese warning ah eeeh coge warning mirate el warning por el cool jajajaja 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 esta heavy mhm y cuando tu ves todo es tan bonito que se esta acabando si jajajaja si, eso si ahora voy a ir a buscar algo que me falta antes de que se olvide mhm